Hola, yo soy Karina Castillo, cantante de música popular y quiero invitarlos a que continúen con nosotros aquí en Historias y Testimonios para que conozcan un poco más sobre mi vida. Historias y Testimonios Estudias Derecho ¿Cómo es esa mezcla? Bueno, inicialmente estudié Administración de Empresas, fue una carrera que la escogí porque me parecía que podía tener campo de acción, podía abarcar gran campo de acción. Entonces lo hice, me gusta mucho, pero siempre quise ser abogada, siempre quise ser abogada, entonces esperé terminar mi carrera e iniciar los estudios de Derecho. Actualmente voy en octavo semestre, me encanta, puedo combinar las dos cosas. Yo pienso que el Derecho es algo que nos sirve a todos para nuestro diario vivir, entonces ahí voy culminando ya ese proceso. ¿En Bucaramanga estás estudiando? En Bucaramanga, sí señor. Bueno, ¿cómo está conformada tu familia, Karina? Mi familia, yo soy la menor de una familia de dos niñas. Vivo con mis padres, Aníbal y Marta y con mi hermanita Martica, mi hermanita mayor y con mi perrita, Daica. Tienes una mascota. Bueno, ¿de dónde sale ese gusto por la música poblada? Porque uno podría decir, bueno, ya administración de empresas, pero yo quiero estudiar Derecho, entonces se va a dedicar a esa parte profesional. Pero esa música, ese gusto por la música, ¿de dónde viene? Bueno, realmente lo que siempre ha estado presente en mi vida ha sido la música. Yo canto desde muy pequeña, entonces digamos que desde ahí pues nació conmigo, digo yo. Mi abuelito era músico, él cuando era joven y bello tocaba bandola y daba serenatas. Entonces yo creo que por ahí viene la venita. De hecho mi mami también, ella no lo sabe, pero es afinada, tiene un timbrecito súper dulce, entonces yo creo que por ahí viene la cosa. Y pues ya de música popular como tal y de música ranchera es porque cuando yo estaba muy pequeña, mi mami trabajaba en la casa jazz modista y todos los días ponía, o bueno, emisoras que tenían ese tipo de música, o los LPs, teníamos un equipo de japoneses de LP, de las Hermanitas Calle, de Antonio Aguilar, de Vicente, de, bueno, de, ¿quién más? Esto, Rocío Durcal. Entonces ese gusto se me fue dando, se me fue dando poco a poco. ¿Recuerdas cuál fue la primera canción que cantaste en algún evento especial? Bueno, la primera canción que me aprendí fue El Puente Roto, ¿sí? De las Hermanitas Calle. Y efectivamente fue la primera canción que canté en el colegio. ¿Y cómo suena? ¿Cómo se oye con tu voz? Cuando yo supe quererte te abrazaba allá en el puente y nos quisimos de un calor. Y en las tardes tan serenas por las verdes arboleras me robaste el corazón. Algo así. Bueno, y esa primera presentación ya como profesional de la música popular, ¿dónde fue y con quiénes compartiste ese escenario? Bueno, lo de la música popular realmente nace hace muy poco. Yo de hecho me estoy estrenando como cantante de música popular. Sin embargo, como te decía, el gusto ha venido de siempre. Pero mis inicios musicales, profesionalmente hablando, fue en Bucaramanga con una orquesta de música tropical. Entonces, con ellos me consolidé la orquesta, la Selecta, una orquesta a la cual quiero, admiro y respeto mucho porque fue como una escuela, ya una parte más profesional, más formal. Y aparte de todo, los considero mi gran familia. Y parte de todo esto que estoy haciendo es gracias a ellos porque fueron un motor muy chévere para mí. ¿Con esos grandes cantantes de música popular has tenido la oportunidad de compartir con alguno de ellos que te vean en escena? Hasta el momento, no, la verdad. Pero sí he podido charlar con algunos de ellos. Bueno, realmente, por ejemplo, Gabriela Riaga ha sido una persona que ha como seguido este proceso de grabación que he tenido, de producción. Enviándome siempre sus mejores energías, dándome sus consejos, pues es una persona que tiene muchísima experiencia, experiencia, perdón. Entonces, con él más que todo he tenido así cierto tipo de comunicación. ¿Y de la música popular que más admires? Uy. Porque ahorita hay muchos, ¿cierto? Hay buenos. Muchísimos y todos son buenos, entonces es difícil escoger. Pero digamos que, partiendo de que el padre para mí de la música popular en Colombia es Darío Gómez. Lo admiro muchísimo, lo respeto al charrito también, me encanta, es que sí, es que es difícil escoger. Sí, entonces ellos son como los que me encantan y me motivan y me sirven como de inspiración. Y ya de la nueva ola, llamémoslo así, me encanta Jason Jiménez, Alzate, Pipe, todos. Que cantan buenísimo y que están pegadísimos. Karina Castillo y me vas a extrañar aquí en Fusabra Sudá promocionando este trabajo que con seguridad la va a posicionar en las listas como la número uno en todo el país. Pausa, ya volvemos. Historias y testimonios.